Cada vez que te enojas conmigo Siento más y más ganas de verte Porque siento mi alma vacía Y me agobia el temor de llegar a perderte He tratado de querer a otra No he podido borrar de mi mente Porque pienso que debo olvidarte Y se me cierra el mundo por ti solamente Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo Te aseguro que no ha de encontrar Quien te ama en la vida así tan profundo Mis amigos comparten mis penas Porque han visto lo que yo he sufrido Me aconsejan que debo olvidarte Porque he sido en vano el haberte querido Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo Te aseguro que no ha de encontrar Quien te ama en la vida así tan profundo Quien te ama en la vida así tan profundo De mi lado la ingrata que tanto adoraba Fue mentira el cariño sincero que un día me juró Desde entonces se ha vuelto en la vida así tan profundo Desde entonces se ha vuelto de fuego La sangre en mis venas Desde entonces se ha vuelto en la vida así tan profundo Desde entonces la sigo queriendo y la voy a esperar Desde entonces se ha vuelto en la vida así tan profundo De tristeza las aves del campo se van retirando Desde entonces se ha vuelto en la vida así tan profundo El arroyo donde ella lavaba un día se secó El jacal con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se quemó Música Los caminos que juntos nos vieron se llenan de espinas Música Por las noches me dicen los vientos que no volverán Música Sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar Música De tristeza las aves del campo se van retirando Música Música El arroyo donde ella lavaba un día se secó Música El jacal con paredes de adobe donde ella vivía Música Música Una noche después de su ausencia también se quemó Música Música Yo bien comprendo que mi castigo es pensar en ti Música Que tu desprecio es latigazo que parte mi alma Música Que puedo yo esperar Que puedo yo esperar Música De tu cariño Música 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 Yo seguiré esperando Yo seguiré esperando Yo seguiré esperando Hasta que muera Música 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 Se van a poner muy tristes Se van a poner muy tristes Cuando me dejes de amar Le pido adiós Pero a él solamente Que nos deje a los dos Amarnos eternamente Cuando me dejes de amar El mar, el cielo y la luna Se van a morir conmigo Se van a morir conmigo Cuando me dejes de amar Música Esta noche rodeado de tristeza Con botellas ya saben de cual Por mi mente cruzan los recuerdos De un amor que yo tuve que dejar No es que esté Presumiendo de borracho Sin embargo, les quiero explicar Es que ahora Es que ahora Esta noche Hace un rato Hace un rato Que tuve que marchar Ella dijo No te me vayas Yo le dije Yo le dije Me tengo Por la noche Por la noche Por la noche Que tuve que partir Ella dijo No, no, no No, no No te me vayas Yo le dije Sí Me tengo Que ir Le dije Que era Yo muy pobre Que conmigo Solo iba Solo iba A sufrir Es por eso Que estoy celebrando Por la noche Que tuve que partir Ya basta de mentiras Ya basta de mentiras Ya basta tanto engaño Lograste al fin Lograste al fin El plan que perseguía Con tus curales falsías Con tus curales falsías Me has hecho tanto daño Que no sé si estoy vivo O es que ando penando Mejor Mejor Pinta tu raya Y guarda tu distancia Porque cuando me vayas Te vas a quedar llorando 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 haber perdido Mi amor Que fue sincero Y que no encontrarás En todo el mundo entero Mejor Mejor Pinta tu raya Y guarda tu distancia Porque cuando me vayas Porque cuando me vayas Te vas a quedar llorando Llorando haber perdido Mi amor Que fue sincero Y que no encontrarás En todo el mundo entero Entre dos libros De dos criminales Oye esta historia Que hoy vengo cantando Es la tragedia Entre hermanos carnales Que eran nativos Del medio durado Desde la infancia Jamás se quisieron Los separaban Distintos caminos Porque uno fue policía De los buenos Y el otro fue salteador De caminos Eran Francisco Y Javier López Sierra Los que esta vez Se rifaban su suerte En un rincón apartado En la sierra Los dos hermanos Peleaban a muerte Cuando Javier le gritaba A su hermano Yo vine aquí Por cumplir mis deberes Te matare Te matare Si es preciso Que lo haga Porque ha venido Faltando a las leyes Cuando Javier le gritaba A su hermano Que valía mas Que mejor Se rindiera Yo no me rindo Mejor nos matamos Al fin que soy De tu misma madera Pero Francisco Pero Francisco No entendía razones No entendía razones No entendía razones Y disparó como lo hace un valiente Y disparó como lo hace un valiente También Javier disparó su pistola Y lo mató de un balazo Y lo mató de un balazo En la frente Quiero verte una vez más Y... Devolverte aquel pañuelo Y aquel hecho de tu pelo Que me diste cuando niño Como prueba Como prueba De sinceridad Quiero verte una vez más Y... Ya... Recordando viejos tiempos Que vivimos tan contentos Antes de tu falsedad Quiero verte una vez más Y... Ya... que sea... que sea nuestra despedida Mi esperanza está perdida Hoy me alejo de tu vida Para no volver ya más Quiero verte una vez más Y ya A prenderme de memoria Tu carita que la gloria Y que no veré ya más Quiero verte una vez más Y ya Que sea nuestra despedida Mi esperanza está perdida Hoy me alejo de tu vida Para no volver ya más Quiero verte una vez más Y ya Mi esperanza está perdida En lo más hondo de la noche Acabaste Me voy lejos Donde no vuelvas a ver Te lo juro Y maldito Y maldito Te la clave En el corazón Y maldito 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 En el corazón Y maldito Y maldito Y maldito Y maldito Cada rato que me andas perdiendo Vuelves de nuevo a buscarme la cara Algo debo tener que te gusta Si no yo te apuesto a que no regalo Solo vienes buscando mi ayuda El día que te des con el agua hasta el cuello Como aquel que se encuentra perdido Se acuerda que existe un Dios en el cielo Hoy encuentras la puerta cerrada Mientras tuya había andado Me cansé de esperar tu llegada De estar perdonando tus mismos pecados Te entregué lo mejor de mi vida A cambio me diste tan solo traición Te curé de tus muchas heridas Que a ti te causaron tus viejos amores Hoy encuentras la puerta cerrada Ya no le entra tu llave al candado Me cansé de esperar tu llegada De estar perdonando tus mismos pecados Tú solita te fuiste alejando Cuando viste que su pelo quieres Cuando viste que su pelo quieres A toletito les fuiste contando Que me dejas porque no me quieres Haz de creer que el amor es juguete Y que cae como lluvia del cielo Tus amores que vuelan muy alto Yo he de verlos rodar por el suelo Rama seca que cuelga del árbol Nunca voy ni a tener hojas verdes Por capricho te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que pierdes Eres guía que se enreda en las piedras Que se extiende a ver cuantas alcanza Pero a mí no pudiste enredarme Porque yo no te tuve confianza Rama seca que cuelgas del árbol Nunca voy ni a tener hojas verdes Por capricho te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que pierdes No te vas a extrañar lo que pierdes Por capricho te vas a extrañar lo que pierdes Me dices que te vas y que no volverás a mis brazos jamás Que jamás volverás, me contaron por ahí que te vas a casar Por un chisme que hay, tú te vas a marchar y me vas a olvidar Pero un día volverás y no me encontrarás y hasta vas a llorar Llorarás, llorarás Sufrirás, sufrirás Porque recordarás y no vas a olvidar que yo te supe amar Cuando te conocí, me enamoré de ti sin saber tu pasado Yo pensé que mi amor con todo el corazón ya lo está destrozado Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Sufrirás, sufrirás Porque recordarás y no vas a olvidar que yo te supe amar Ahora sí ya no tiene remedio, se acabó nuestra gran ilusión Ahora sí ya arranqué de mi pecho aquel sentimiento, aquella obsesión Comprendí que no vales la pena, que de todos te dejas querer Si en un tiempo supiste ser buena, hoy vas por el mundo vendiendo placer Ya jugaste la altura en tu vida, el destino te lo hizo perder Tú no quieres mirarte perdida, pero pronto lo vas a saber El camino que tú has escogido, ya lo anduve mil veces también Más recuerda que yo soy hombre y el hombre no pierde como una mujer Más recuerda que yo soy hombre Fuiste lichón, a pesar de que tanto te amé Preferiste un cariño cualquiera, tal vez por capricho, despecho, placer Tú creerás que me dejas llorando, que en la vida me voy a amar ya Pero amor como el tuyo me sobran, mujeres que engañan, hay muchas horas Cuando juegue la altura en mi vida, si el destino me lo hace perder Buscaré entre las noches tus besos, pa' perderme contigo también Por lo pronto me sigo de frente, por lo pronto me sigo de frente Y me voy sin decirte mi adiós, por si acaso volvemos a ver Allá cuando nada, valgamos los dos Y me voy sin decirte mi adiós, por si acaso volvemos a ver Y me voy sin decirte mi adiós, por si acaso volvemos a ver Y aunque te encuentres triste, desde el día en que quisiste burlar a mi querer Tú, con otro habías jugado, al verte enamorado, te habías burlado de él Soy como carbón de encino, que tan solo un cerillo, de nuevo lo hizo arder Tú, querías jugar con nubes, te creías en las nubes, pero yo te hice caer Música 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 Que tan solo se hirió, de nuevo lo hizo arder Tú, querías jugar con lujer, te creíste en las nubes Pero yo te hice traer Ya me di cuenta, mujer ya me di cuenta Me he platicado lo que tú andas contando Que no me quieres, que te tengo aburrido A lo contrario, tú me andas estorbando Te la recargas, mujer, te la recargas Y yo te quise, que fui tu adorador Y yo te quise, fue por pasar el rato Vergüenza siento, te haré sido tu amor Ahora hay platicas que siempre me cañabas Que por las noches te ibas a vacilar Te equivocaste, pues yo te hacía lo mismo Caminos suecos, yo te puedo enseñar Te la recargas, mujer, te la recargas Que yo te quise, que fui tu adorador Y yo te quise, fue por pasar el rato Vergüenza siento, tenicas que siempre me cañabas Que por las noches te ibas a vacilar Me equivocaste, pues yo te hacía lo mismo Caminos lluegos, yo te puedo enseñar Allá de la sierra amada, allá donde ruge el aire Unos dicen que es el diablo, pero no se ha comprobado Salió Don Manuel Moreno a la sierra del rango Iba buscando una niña que dicen que era de uranio En una de las vertientes del espinazo del diablo Ahí encontró aquella bella que era su sueño dorado Bajo a registrar la mina a la ciudad de Durango No sabiendo que su vida valía menos que un centavo Porque unos cuervos megreros Iban a querer robarlo Un coronel deshonesto Decía te vas al infierno No comprendes que el uranio Es propiedad del gobierno Contesta Mano el Moreno Con su semeante sereno Sabes que para lograrlo He atravesado el infierno Con un morral de bombillo Con un morral de bombillo Voló al coronel Medina Aunque para conseguirlo Tuvo que ofrendar su vida Con un morral de bombilla Con él se llevo el secreto De la codicia grillediño Con él se llevo el secreto Traigo muchas penas en el alma Siento muchas ganas de llorar ¿Cómo estoy sufriendo por tu culpa? ¿Cómo voy a hacer para olvidar? ¿Cómo voy a hacer para olvidar? ¿Cómo voy a hacer para olvidar? Nunca había sentido tantas penas Cómo me ha dolido tu traición ¿Cuántas cosas lindas me decías? Yo me enamoré de tu bondad Nunca imaginé que cambiaría Y que todo era falsedad Nunca imaginé No mereces de mi vida ni un reproche Ni palabras de desprecio ni de amor No mereces mujer que te mencione Pues tu nombre ni siquiera me aprendí Si te di de mi vida muchas noches Otro día con eso las olvidé Tú no tienes que dar ningún reproche Tú me amaste pero yo no te obligué Solo fuiste un pasado sin historia Una copa que borracho me tomé Una calle que buscando otros amores Sin picarme y por error yo caminé Si te di de mi vida muchas noches Otro día con eso las olvidé Tú no tienes que dar ningún reproche Tú me amaste pero yo no te obligué Solo fuiste un pasado sin historia Solo fuiste un pasado sin historia Una copa que borracho me tomé Una calle que buscando otros amores Sin picarme y por error yo caminé Me encuentro lejos de mi adorada Me encuentro lejos de mi adorada Y de mis padres y mis hermanos Y de mis padres y mis hermanos Triste, muy solo y desconsolado Hoy que radico en tierra extraña Siento una triste desolación Tengo de amiga una pobre cama Cuatro paredes de habitación Quiero marcharme mucho muy lejos En las entrañas del más allá A terminar este sufrimiento Donde ella nunca pueda pensar Pero Diosito que todo mira Mi vida ha querido conservar Diosito santo le pido ayuda Para mi pueblo yo regresar En San José, Costa Rica Lo agarraron prisionero Ya se extendió la noticia Por todito el mundo entero Así el corrido comienza Del señor Caro Quintero Diez agentes federales Le formaron la custodia Por ser un gallo muy fino Nacido allá en Sinaloa De sol no nacen a diario El que nace no se logra Por matar un policía Por matar un policía Del gobierno americano Robarse una tapatía Hoy se encuentra procesado El león es rey de las fieras Aunque se encuentre encaulado Dicen que quieren juzgarlo Los gringos Los gringos hay en Sulares Nada más para llevarlo Las manos van a sudarles Se me hace que van a hacerle Lo que el aire le hizo a Juárez Rafael Caro Quintero Ya está en su patria otra vez Si creen que ya lo han medido De la cabeza a los pies Pa' que lo quieren los gringos Si este no canta en inglés La fiera ya está encaulada Pero se oyen los rugidos Allá por la madrugada Sus deseos serán cumplidos Échese a oír la manada Si este quieren quedar vivos Va dando paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra El día que yo me muera El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra No más un puño de tierra En la celda 27 Fue un alacrampo ensoñoso Y a los tres nos daba muerte Era el terror de la celda Ese maldito alacrampo Porque al peso que ahí entraba Muerto lo habían de sacar El gobierno de Durango El indumento prometía Al preso que ahí encerraran Y amaneciera con vida A la cárcel cae un hombre Por el año del 40 Y pidió que lo encerraran En esa mentada celda Pedro Rojas Era el hombre Al que le tocó su turno De entrar a la 27 Para pagar sus abusos Pidió que le consiguieran Un cerillo y una vela Para alumbrarse un poquito En esa maldita celda En esa maldita celda Cerca ya de medianoche Vio a Lala Vio a Lala Gran traicionero Aprovechando el momento Lo atrapó Con su sombrero Cuando llegó el carcelero Cuando llegó el carcelero A recoger el difunto Pedro le dijo sonriendo Yo ya me gané el indulto Que sufrir, que llorar Por una mujer Por una mujer No me puedo consolar Voy a enloquecer Ella tiene que volver A mi lado otra vez Ella sabe muy bien Ella sabe muy bien Ella sabe muy bien Ella sabe muy bien Que la quiero en verdad Vuelve mujer Vuelve mujer Vuelve a mi lado A calmar este llanto Que por ti he derramado Quizás mi pobreza La hizo abandonarme Que equivocado estuve Que equivocado estuve Enamorarme de ella Vuelve mujer Vuelve mujer Vuelve mujer Vuelve a mi lado A calmar este llanto A calmar este llanto Que por ti he derramado Quizás mi pobreza Quizás mi pobreza La hizo abandonarme Que equivocado estuve Enamorarme de ella Enamorarme de ella Enamorarme de ella Fierca Mañanita La wig A mi ventana Llegó Una blanca balomita No más que al llegar murió Traía una carta con ella Que fue lo que me entregó Ella perdería su vida Pero su misión cumplió Lo que me decía esa carta Es lo que me hace sufrir Hijo, regresa a mi lado Que estoy próxima a morir Después de leer la carta Fui a verla sin dilación Alcancé a verla en su caja Y acompañarla al panteón Pobrecita palomita Ay, qué lástima me dio Ella perdería su vida Pero su misión cumplió Aunque ha pasado el tiempo Yo nunca te he olvidado Después de tantos años Yo te sigo esperando Recuerdo aquella noche Cuando los dos juramos Amarnos para siempre Y nunca abandonarnos La vida Yo sin ti no la quiero Si tú no estás conmigo Pues yo de pena muero Recuerdo aquella noche Recuerdo aquella noche Brillaban las estrellas Y tus ojitos lindos Se confundían con ellas La vida Yo sin ti no la quiero Si tú no estás conmigo Pues yo de pena muero Recuerdo aquella noche Cuando los dos juramos Amarnos para siempre Y nunca abandonarnos Con el alma en pedazos Me resigno a perderte Con el alma marchita Ya mi vida cambió No te importe No te importe que llore No te importe Mi amor No le digas a nadie Lo que fuimos tú y yo No le digas a nadie Que me amaste en la vida Guárdate este secreto Por el bien de los dos Que no sepa la gente Que no sepa la gente De un amor fracasado Que no sepa la gente Que lloramos los dos Ya me voy de tu lado Para siempre en la vida Ya me voy fracasado Arrastrando el dolor Quise hacer de tu vida Una eterna ilusión Pero tú no quisiste Escojiste lo peor No le digas a nadie Que me amaste en la vida Guárdate este secreto Por el bien de los dos Que no sepa la gente De un amor fracasado Que no sepa la gente Que lloramos los dos Hay un lirio Que el tiempo lo consume Hay una fuente Que lo hace enverdecer Hay un lirio Hay un lirio Que el tiempo lo consume Hay una fuente Que lo hace enverdecer Tú eres el lirio Ven dame tu perfume Yo soy la fuente Y déjame correr Tú eres el lirio Y ven dame tu perfume Yo soy la fuente Y déjame correr Soy un lirio Soy un triste y errante peregrino Solo la luna me da su resplandor Soy un triste y errante peregrino Solo la luna me da su resplandor Tú eres el ángel que alumbra mi camino Y yo seré peregrino Y yo seré peregrino de tu amor Tú eres el ángel que alumbra mi camino Y yo seré peregrino de tu amor Hace un año Recuerdas ángel mío Ay que yo fui Tu primer adorador Hace un año Recuerdas ángel mío Ay que yo fui Tu primer adorador Adoraría mi sangre de rodillas Ay por si fuera La más divina flor Añoraría mi sangre de rodillas Ay por si fuera La más divina flor Caminando con rumbo perdido Pisando las gotas De mi propia sangre De mi propia sangre Hoy va a ver si consigo el olvido De tu amor ingrato De tu amor cobarde Con el alma partida en pedazos Llorando las penas De mi sufrimiento Voy sin rumbo Voy sin rumbo pasando fracasos Sin poder borrarte De mi pensamiento Una tumba muy triste Una tumba muy triste me espera Por tu amor traicionero y cobarde Vale más que me trague la tierra Que seguir pisoteando mi sangre Que seguir pisoteando mi sangre Que seguir pisoteando mi sangre Vagaré como el ave perdida Buscando su nido Para refugiarse Porque llevo sangrando una herida Que por muchos años No podré curarme Una tumba muy triste me espera Una tumba muy triste me espera Por tu amor traicionero y cobarde Vale más que me trague la tierra Que seguir pisoteando mi sangre Que seguir pisoteando mi sangre En el retén de la loma Estaban cien federales Preguntando por Pedrito También por Pablo y no Burgos Pero andaban despistados Le preguntaron a un mudo Le preguntaron al mudo Claves de la consigna De agentes y de soldados Que ese león ya creó melena Van a tener que matarlo No más no se arriesgue mucho Primero hay que lesionarlo Primero hay que lesionarlo En la ciudad de Hermosillo Había una concentración También pusieron en la ciudad de Hermosillo También pusieron retenes Por solita la nación Los chistes de los transportes Pedrito lo regaló Le mandaron a un agente Que le pidiera dinero Le entregó 20 millones Que era el precio de su cuero Pero como era camuco Lo llevaron prisionero Junto con seis compañeros Además dos señoritas Los llevaron a la Y Era la última cita Ahí los asignillaron Junto con las señoritas Desde ese día inolvidable No rola tanto dinero Fue unos agentes traidores Ahora están en carro nuevo Y un hombre enguada a la cara No duerme de puro miedo Adiós señor comandante Aquí lo traigo en mi lista Usted me echó por delante Ay lo espero en la revista Ya me sumó mi panal Ahora te haré las avistas Mis armas no las entrego Van a quedar en el cerro No me fío de los traidores Que los deslumbra el dinero Y a Murguerión de la Sierra Vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos Del Valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés No se le vaya a olvidar Música Música Bonitos ojitos Aquellos que están ahí Música Bonitos ojitos Los que miro en el sueño Música Se me figura Que tienen otro dueño Música Y por eso No quieren volverme a ver Música Pero dime joven ¿Por qué eres tan orgullosa? Música Mira que en el mundo Yo he sido legal contigo Música Se me figura Que tienes otro nido Música Y por eso No quieres volverme a ver Música Pero dime Dime joven Dime joven ¿Por qué eres tan orgullosa? Música Mira que en el mundo He sido legal contigo Música Música Se me figura Que tienes otro nido Que tienes otro nido Música Y por eso No quieres volverme a ver Música Música Así tomar y más tomar Así en mi vida Maldito vicio Que no lo puedo arrancar De día y de noche De día y de noche Me la paso en las cantinas Por una ingrata Que no la puedo olvidar Estoy borracho Y quiero más Que se me sirva Hoy más que nunca Quiero ganarme de licor Si el vicio Si el vicio Arrastró mi vida Y todo por esa indigna Que tanto he querido yo Música Música Maldito vicio Me está llevando Igual que a ella Música Igual que a ella Me está llevando A la perdición Música Estoy borracho Y quiero más Que se me sirva Hoy más que nunca Quiero ganarme de licor Si el vicio Arrastró mi vida Y todo por esa indigna Que tanto he querido yo Música Maldito vicio Me está llevando Igual que a ella Música Igual que a ella Me está llevando A la perdición Música Música Estoy borracho Hoy quiero más Que se me sirva Hoy más que nunca Quiero ganarme de licor Si el vicio Arrastró mi vida Y todo por esa indigna Que tanto he querido yo Con meter hallas en las manos Y palabras de esas gruesas Y palabras de esas gruesas Les pegaron a quien vive A los de la camioneta Música Somos unos religiosos Sacerdotes Sacerdotes Por más señas Vamos bendiciendo el mundo Y calmándolo de penas Música Los agentes se acercaron A los de Sotana Negra Pero fueron recibidos Con balas de metralleta Música Los agentes se murieron Los curitas no eran curas Eran seis contrabandistas Que llevaban coca pura Música Cuando el radio dio la alarma Bloquearon las carreteras Pero no les dio ni el polvo Ni la misma fuerza aérea Música Agarraron el camino Tirándole a piedras negras Para agarrar el contacto Y ahí entregarles Y ahí entregarles la carga Música Adelante de Sabinas Dejaron la camioneta Y siguieron en un carro Que quitaron a la fuerza Música Música A la vista del dinero Entre ellas se asesinaron En el mero vista hermosa Hasta el contacto quebraron Música Sabes mejor que nadie Que me fallaste Música Que lo que prometiste Música Se te olvidó Música Sabes A ciencia cierta Que me engañaste Música Aunque Nadie te amara Igual que yo Música 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 No estoy de razones Pa' despreciarte Música Música Y sin embargo Quiero Que seas feliz Música Música Que allá en el otro mundo En vez de infierno En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mi Música Música Dile al que te pregunte Que no te quise Música Música Dile que te engañaba Que fui lo peor Música Música Échame a mi la culpa De lo que pasa Música Cúbrete tu espalda Con mi dolor Música Música Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mi Música Voy a cantar el corrido De los tres hermanos ríos Música Todos lo recordarán Porque fueron gallos finos Música Del rancho de Arroyo Chico Del estado Del estado De Durango Música Música Llegan aquellos valientes A sespar el contrabando Música Música Los mataron a traición Por miedo Que les temían Música No les llegaban de frente Porque a los tres Les temían Música Música Pedro Molai en la loma A Polonio allá en su tierra Música Apolinar en Chicago Y ahora solo a Luto Esquerra Música Música Para jugarse la vida, nunca les faltó valor Por eso el día de su muerte, los mataron la traición En la muerte de Apolónio, ahora se encierra un misterio Muchos se encuentran yendo, porque aún le tienen miedo Ya con esta me despido, paseándome por los pinos Así perdieron la vida, estos tres gallitos finos Nunca te olvidaré Aunque no estés conmigo, porque te llevo lento De mi sangre debido, nunca te olvidaré Porque sé que me quieres, vivir sin ti es morir Pero el vino me ayuda, para morir sin ti Ven a mi lado amor, ven que te quiero tanto Ven a calmar mi llanto, que lloro por tu amor Pues si me ves a mí, mi alma renacería Un poquito daría, para que seas feliz Ven a mi lado amor, ven que te quiero tanto Ven a calmar mi llanto, ven que te quiero tanto Ven a calmar mi llanto, ven que te quiero tanto Ven a calmar mi llanto, que lloro por tu amor Pues si me ves a mí, mi alma renacería Un poquito daría, para que seas feliz Me voy muy lejos Para nunca más volver Para nunca más volver Ya me contaron Claro que tienes otro querer A mi cariño, no quisiste comprender Por eso ahora, no quiero volverte a ver Por eso ahora, no quiero volverte a ver Pues no cumpliste lo que juramos los dos Pues no cumpliste lo que juramos los dos Te encontrarás Te encontrarás partido mi corazón Si yo te quise, si yo te amaba Tú me juraste Tú me juraste, que me adorabas Mas con el tiempo, yo me di cuenta Que con otro hombre Tú me engañabas Estaba viendo aquella foto que me diste Cuando me adorabas Cuando me amabas Te destrozaste Me destrozaste mi ilusión Tú me juraste, que me amabas Con el alma Tú me mataste A mi pobre corazón Ahora tengo otra mujer Ahora tengo otra mujer que si me quiere Hoy en la vida ya he encontrado otra ilusión Ya te he arrancado para siempre de mi pecho Ya tiene dueño este pobre corazón Hoy no quiero ni acordarme de tu nombre Me traicionaste, destrozaste mi ilusión Tú me juraste Tú me juraste, que me amabas Con el alma Tú me mataste a mi pobre corazón Tú me mataste a mi pobre corazón Ahora tengo otra mujer que si me quiere Hoy en la vida ya he encontrado otra ilusión Ya te he arrancado para siempre de mi pecho Ya tiene dueño este pobre corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen solo Porque me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento Aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor Pienso que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá El día que me reanime, que me consuele mi sufrimiento Quiero que se me borren todas las penas que me dejó Ella a quien yo adoraba y sin embargo me abandonó Cartas, retratos viejos, hacen más triste mi soledad Porque me traen recuerdos de horas felices que no vendrán Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades Que pa' mi siempre fueron verdades Pero que hoy Traiciones son Cruzan por mi memoria sus juramentos Sus falsedades que para mí siempre fueron verdades Pero que hoy traiciones son Ando escaso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Aunque fuera un hombre rico No gastaba en comprar a las flores Tú te vendes, yo no compro Un cariño comprado no es bueno Porque el día que no hay dinero Ese amor se convierte en ajeno Yo te quise, yo te amaba Ahora solo te fui a aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Ahora tienes quien te pague Los caprichos que siempre has tenido Pero el día que no haya plata Vas a hacer lo que hiciste conmigo Aunque fuera penitencia Vuelvo a dar por amor unos pesos Que me quieran Que me quieran Que me quieran Que me quieran Pero no que me cobren los besos Yo te quise, yo te amaba Ahora solo te desea aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Que me quieran Ya toque, yo te amaba Ya toque, yo te amaba ¡Gracias por ver! 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 Ando buscando para casarme Una muchacha trabajadora Y que sea amable pa' no rajarme Y por supuesto que viva sola Pues me conviene que sea enfermera Y no me enojo si ya es doctora También podría ser secretaria Pero menos una locutora Como parezco ya de mi vista Pues me interesa que sea opulista Y si no corro con esa suerte Pues ya de perdiz que sea dentista ¡Sabor! ¡Sabor! Y si trabaja como mesera Pero el coraje que me iba a dar Si me encontraron a periodista ¡Gracias por ver! ¡Sabor! 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 Gracias por ver el video